Música 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 La estrella se trajo, la matemática de los políticos ¡Ah! Los negros, ¡ah! ¡Ella suena! A mi lado no está, ella suena Abriendo escándalos, me los devoro enteritos en la seña Y hasta no hay cadena, ni a muerte se condena A mi lado, la meta suena, tu pilón jamás me pierda Cuando entró en la zona se ve, cántalo en mis braas ¡Ah! ¡Seguro que nada, ah! ¡Fresh Norbert! ¡Seguro que te falta huevos! ¡No te levantas especial! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Che presenso! ¡Freaky gigante! ¡No te pierdas! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!